Tras varias horas de lluvias constantes, el heroico Cuerpo de Bomberos ha mantenido un riguroso monitoreo en los ríos y arroyos en San Cristóbal de las Casas. Estamos haciendo verificaciones por lo menos cada cuatro, cada seis horas. ¿En dónde? En los ríos, en toda la ciudad. Aseguran que los niveles han aumentado considerablemente, pero que estos aún se encuentran dentro de la normalidad. Ahorita hemos estado haciendo verificaciones durante estos últimos días, la cual es en todo Arroyos y Lagunas de San Cristóbal, se encuentran en un total de 75, 90% aproximadamente, ya que las lluvias han estado muy intensas. Colonias como El Campanario, Bosques del Sol, Corral de Piedra, Corralito, La Isla y el Barrio de San Ramón están dentro de las zonas más propensas a sufrir inundaciones y o encharcamientos severos. Ahí en el campanario, ¿verdad? Ya veo cómo está la montaña próxima, la cual desciende el agua de la montaña y pues tiende a bajarse hacia la colonia. Y es donde se inunda más. Exacto, así es donde hemos estado más puntos de verificación y estado dependiente de ellos. Para evitar justamente este tipo de situaciones, el heroico Cuerpo de Bomberos hace un llamado de atención a la población en general, para que mantengan limpias las calles y drenajes de sus hogares. Sobre todo, la primera recomendación es estar alerta ante cualquier información que nos pueda brindar el sistema de cualquier contingencia. Cualquier equipo de emergencia también estar alerta, tener sus documentos a la mano, tener por lo menos un botiquín de primeros auxilios. Hoy en turno somos cinco elementos y un comandante de guardia, la cual estaremos dependientes del día de hoy. Por cualquier emergencia que necesiten en San Cristóbal, estaremos dependientes. Pero sobre todo, lo importante es no confiarse. Pero hay que estar alerta, sabemos que la lluvia sí es, ahorita puede estar normal, al rato pasado puede estar incrementado los niveles. En caso de cualquier emergencia, comuníquese. Acá la base es 967-678-1989. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.